¿Qué es Daniel Solano? Bueno, Daniel Solano es un joven guaraní, que igual que otros jóvenes venían a trabajar acá en Río Negro por la cosecha de manzana, la poda, el raleo, lo que se llama golondrina. Viene aquí con una empresa de Córdoba que se llama Agro Cosecha SRL, viene con compañeros a una localidad de Río Negro que se llama La Marque, donde él ya había trabajado en otras temporadas. Viene en el mes de octubre, llega, y en el mes de noviembre, el día 4, cobra su sueldo. Ese día a la noche salía a bailar a un boliche de Chuel-Echoel, que es una localidad cerca a La Marque, se llama Macuba, y desaparece a las 3 de la madrugada y nunca más se supo de él, después de haber sido sacado en el boliche por policía que hacían el adicional. Ahí comenzó la historia del caso Solano. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Esta empresa, Agro Cosecha, traía aborígenes desde Salta para tercerizarlos a una multinacional de origen extranjero que se llama, que se conoce como ExpoFru. Daniel había trabajado anteriormente en esa empresa y volvió a trabajar porque en el lugar donde él vive, en Tartagal, a pesar de que es un lugar muy rico, también hay muchísima pobreza. Ellos, a pesar de que les pagan y que los explotan, no tienen otra alternativa que hacerse 2.400 kilómetros para ir a trabajar y a tratar de ganar un peso, a tratar de progresar. Daniel tenía estudios secundarios completos, entonces él estaba más capacitado que los compañeros para darse cuenta de que estaba mal hecha la liquidación y él planteaba un reintegro, no era que iba tampoco a un líder sindical, nada por el estilo, no hay, no se los permite. Entonces la estafa era muy sencilla, si Solano tenía que gastar 2.000 pesos, la empresa mandaba los 2.000 pesos a Agro Cosecha, pero Agro Cosecha no le daba 2.000 pesos a Solano, sino que le daba 1.000. A Daniel le robaron 31.300 pesos en 12 meses, eso lo tenemos probado por la diferencia de que ExpoFrut dice que le paga a Daniel y la diferencia de lo que Agro Cosecha, que es la tercerizadora, que son estos delincuentes que explotan los trabajadores, le paga a Daniel. Esa diferencia es la que nos permite darnos cuenta de que en realidad el encubrimiento del homicidio de Daniel era también encubrir la gran estafa laboral contra todos estos trabajadores golondrinas. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Esto es una mafia. Hay un pacto político, judicial y policial para que esta causa quede impuna y se termine. Gracias. 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 Gracias.